¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un juego que me sorprendió, la verdad, y estoy hablando de Horrified. Horrified vas a tomar el rol de uno de los siete diferentes héroes y vas a tratar de salvar la aldea. Parece más bien una ciudad, lejos de una aldea, por todas las locaciones que tiene, pero la vas a estar intentando salvar de alguno de los monstruos de Universal. Entiéndase, los monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein, la momia y demás. Horrified comparte bastante similitud con el sistema de Pandemic. Si no has jugado Pandemic no te preocupes, si ya has jugado Pandemic vas a encontrar mucha similitud en el juego y te va a permitir aprenderlo muchísimo más rápido. Entonces pues vamos a ver cómo se juega y volvemos con mis pensamientos finales. Lo primero que tienes que hacer para jugar Horrified es elegir qué personaje vas a utilizar. Ahora, hay siete personajes diferentes a elegir y el juego es de uno a cinco jugadores. Ahora, una de las cosas que te vas a tener que fijar es el número de acciones que vas a tener disponibles, la habilidad especial que tiene tu personaje y finalmente el lugar donde va a empezar. En este caso el científico empezaría en el instituto, mientras que el alcalde empezaría en el teatro y no tiene habilidad especial, pero sí tiene cinco acciones por turno. Una vez armes el tablero se va a ver algo parecido. Vas a poner a los monstruos que empiezan en determinados lugares del tablero. Los héroes también empiezan en su locación y vas a tomar 12 losetas de ítems, los cuales vas a acomodar en el tablero. Estos ítems indican el lugar donde empiezan, aquí abajito, y en la parte de arriba es su fuerza. Eso tiene que ver con algunos monstruos y algunas formas en que los vas a poder derrotar. Ahora, ¿cómo ganas este juego? Ganas el juego si derrotas a todos los monstruos que estén en el tablero y lo pierdes de dos maneras. La primera es que este marcador llegue hasta el número 7. La otra forma en que puedes perder es si el deck de monstruos se termina. El deck de monstruos va a tener muchas cartas que van a indicar cómo se va a ir comportando el tablero. En un momento más vamos a repasar cómo funciona este deck. El juego se va a dividir en dos partes, en la fase del héroe y la fase de los monstruos. Durante la fase del héroe tú vas a hacer las acciones, que puedas o quieras, iguales al número de acciones disponibles de cada uno de los personajes. Las acciones que puedes tomar son muy sencillas. Es moverte, que es simplemente irte a los espacios adyacentes. La otra acción que puedes hacer es guiar. Guiar va a tener que ver con los aldeanos que van a ir apareciendo en el tablero. Estos aldeanos aparecen gracias al deck de monstruos. La acción de guiar tiene dos formas. La primera es simplemente tomar a alguien que esté en tu locación y mandarlo a alguna que esté conectada. Y la otra acción que puedes hacer también como guiar es alguno de los aldeanos que esté en una sección adyacente a ti, lo puedes llamar contigo. ¿Por qué? Porque cada vez que te mueves, te mueves con todos los aldeanos que tú quieras. Esto te va a servir para alejarlos de los monstruos, pero al mismo tiempo, cada uno de los aldeanos que revita tienen un lugar a donde quieren ir. En este caso, Elizabeth quiere ir a la torre. Si Elizabeth logra llegar a la torre, obtendrás una de estas recompensas, que son cartas que tú puedes usar durante la fase de los héroes, en el turno de quien sea, siempre y cuando sea en la fase de los héroes, y te va a ayudar a que sea más fácil derrotar a los monstruos, algunas veces moviéndote a lugares, protegiéndote y demás. Esto es importante porque estas cartas son muy buenas y ayudando a los aldeanos es la única forma en que puedes conseguirlo, además de con las que empiezas al inicio del juego. Otra cosa que puedes hacer es avanzar en la derrota de los monstruos, que una vez empiece a hablar de los monstruos, te explico cómo funciona, y también otra acción es derrotarlos. La mayoría de los monstruos requieren que un héroe y el monstruo estén en el mismo espacio para poder llevar a cabo la acción de derrotarlo. Y lo último que puedes hacer es activar la habilidad especial de tu personaje. Hay algunas que sí te van a consumir acciones, en este caso no, el científico le puede agregar uno al valor de fuerza de cada uno de los ítems que use, pero en este caso el inspector sí requiere gastar una acción, ya que su acción especial es colocarse en algún espacio en el tablero, que no sea de agua y que no tenga monstruo. La razón por la que se menciona que no sea de agua es que el monstruo de la laguna es el único que puede moverse por los espacios de agua. Una vez se termine la fase del héroe, comenzamos con la fase de los monstruos, y es aquí donde el deck de monstruos entra en juego. Lo que vas a hacer es tomar una carta, revelarla y hacer lo que diga de arriba a abajo. El primer aspecto es muy sencillito, simplemente indica cuántos ítems nuevos aparecen en el tablero. El segundo espacio va a ser diferente. En este caso, te está pidiendo que pongas a Renfield en algún lugar en el tablero. Es la forma en que los aldeanos van a ir apareciendo, ahora sí, en el tablero. Sin embargo, algunas veces se va a referir a un monstruo en específico. En este caso, se está refiriendo al hombre lobo. Si el hombre lobo está en el tablero, es decir, que estés jugando con él, entonces realizas esta acción. Si no está en el tablero, puedes ignorarla. Hay acciones para el monstruo de la laguna, para Drácula, para la momia, para Frankenstein y demás. Y lo último que vas a tener que tomar en cuenta son los símbolos de aquí abajito. Estos símbolos de aquí abajo indican qué monstruos se van a activar en este turno. En este caso, se activaría el monstruo de la laguna, Drácula, y quien tenga el token de Frenzy. El token de Frenzy no es otra cosa más que un token como de iniciativa, que se va a ir moviendo entre los monstruos conforme los derrotas, o conforme algunas cartas te lo indiquen. Y pues esto es como una manera aleatoria de que realmente no sabes qué monstruo va a atacar si ves la carta nada más. En fin, todos los que se activen van a hacer la acción que viene aquí al ladito. El primer número que vas a ver simboliza el movimiento, y el segundo simboliza cuántos dados de ataque va a usar el monstruo si es que ataca. Cuando un monstruo se mueve, se va a mover primeramente en la dirección más cercana a los héroes, y después en la dirección más cercana a los aldeanos. Es decir, si no hubiera ninguno de estos héroes que estén a la misma distancia que ese aldeano, el monstruo se movería directamente a él. Pero si hay un héroe que esté a la misma distancia que un aldeano, el monstruo siempre va a preferir atacar al héroe. Dependientemente de cuánto movimiento tenga un monstruo, si con ese movimiento o con menos, llega a algún lugar donde haya un aldeano o un héroe, en ese momento detiene su movimiento y no sigue avanzando, ya que se dedicará a atacar. En dado caso de que haya más de un héroe, el jugador activo decide a quién va a atacar el monstruo. Ahora hay que tener cuidado, ya que si un héroe es derrotado, los golpes restantes se van a dividir entre los héroes que queden, o si no hay ningún héroe más, entre los aldeanos que estén en el lugar. Aquí es donde entra la segunda parte del ataque, te dice cuántos dados tirar. En este caso hubiéramos tirado dos dados, y dependiendo de los resultados, es lo que va a hacer el monstruo. Cada una de estas estrellitas es un golpe, en los espacios blancos no hace nada, y los signos de exclamación activan la habilidad especial de ese monstruo. Ahora, se me pasó a hablar de una acción que pueden hacer los héroes, que es simplemente recolectar los ítems que están en su posición, pero los vas a necesitar para derrotar a los monstruos y al mismo tiempo para sobrevivir a sus ataques, ya que por cada una de las estrellas vas a tener que descartar un ítem. Si no puedes descartarlo, tu héroe es derrotado. Ahora, el que un héroe sea derrotado no te saca del juego, simplemente te vas directamente al hospital y el marcador de terror va a avanzar uno. Recuerda que si el marcador de terror llega a siete, pierdes completamente. Los aldeanos, cuando son atacados, no tienen ítems para defenderse, lo cual quiere decir que un solo golpe es suficiente para matarlo, y en ese caso, el terror también avanza. Entonces, por eso es recomendable salvarlos, para que el terror no avance y al mismo tiempo puedas obtener una cartita de ayuda. Y así va a continuar el juego hasta que los monstruos sean derrotados o los héroes pierdan debido a que el terror avanzó o que se acabó el deck de monstruos. Ahora sí, lo que le da variedad al juego, los monstruos. En un juego básico, vas a estar jugando contra dos monstruos, mientras que en un juego normal vas a jugar con tres y finalmente, en un juego muy difícil, vas a jugar contra cuatro monstruos al mismo tiempo. Los monstruos tienen varias cosas que debes de ver. Vas a ver el valor de Frenzy. El monstruo que empieza con el token de Frenzy es el que tenga el valor más bajo. Aquí viene una pequeña explicación de cómo puedes derrotarlo. Aquí viene la habilidad especial que se activa cada vez que los dados obtienen el signo de exclamación. Aquí viene la parte de avanzar. Recuerda que es una de las acciones que puedes hacer. Avanzar en derrotar al monstruo. Cada uno de los monstruos tiene un proceso diferente y finalmente la manera en que lo derrota. En el caso de Drácula, vas a tener que estar buscando sus ataúdes y gastar seis ítems rojos con una fuerza de seis o más. Y una vez que lo logras, destruyes el ataúd. Una vez que los cuatro ataúdes hayan sido destruidos, puedes intentar derrotar a Drácula. Frankenstein y su novia vas a tener que estar moviendo estos medidores y educándolos para que aprendan a ser humanos. Una vez que lo logres y ellos se junten, encuentran el amor y ya nos siguen aterrorizando. El hombre invisible tienes que estar recolectando ciertos ítems de ciertas locaciones y los vas a ir poniendo en los lugares donde correspondan para ir juntando evidencia y poder derrotarlo. El hombre lobo vas a tener que estar gastando ítems de acuerdo a su fuerza para eventualmente encontrar el antídoto y poder curarlo. El monstruo de la laguna tienes un barquito y vas a estar explorando la laguna hasta encontrar su guarida y poder vencerlo. Y finalmente la momia vas a estar moviendo los símbolos de tal manera que logres hacer que coincidan y una vez que logres hacer que todos los símbolos coincidan, lo cual es lento y tedioso, vas a poder derrotar a la momia. Y eso es todo. Volvamos para hablar un poquito más del juego. Y ese es Horrified. Como te puedes dar cuenta, tiene muchísimas similitudes con Pandemic en el hecho de que te estás moviendo, recolectando ítems de cierto color y canjearlos para poder solucionar el problema con el que estás lidiando. En este caso, con los monstruos. Para mí, definitivamente, Horrified ha sacado a Pandemic de mi radar. Estoy hablando de Pandemic, el juego base. No estoy hablando de Pandemic más expansiones, o Pandemic Legacy, o Pandemic Iberia, o Pandemic Fallout Rome. Estos juegos son todavía un poquito más elegantes y han sacado más provecho de la mecánica. Sin embargo, si hablamos de solamente la mecánica base y su implementación, creo que Horrified para mí es un home run. Creo que para mí, lo que salva este juego y lo que lo hace brillar tanto, es la rejugabilidad que ofrece con las diferentes formas de matar a los monstruos. Si tú combinas a Drácula con Frankenstein, el hombre invisible, es una experiencia muy diferente a que si peleas con la momia, con el hombre lobo, el monstruo de la laguna. Y si los empiezas a mezclar, tienes un montón de combinaciones en el cual vas a tener que estar descifrando los acertijos. En lo personal, el de la momia me parece un poquito más difícil porque estar moviendo las cosas de repente haces un movimiento que ya no te ayudó y tienes que resetear un poquito. Sin embargo, ahí está el desafío. Nosotros lo hemos jugado hasta tres monstruos, y nos ha ganado de repente. Entonces creo que de cuatro ya es muy difícil, pero no por eso imposible. Es un juego que recomiendo muchísimo si te gustan los cooperativos y ya te aburriste un poquito del pandemic normal y que además tiene el umbral para expandirse. Me encantaría ver al Dr. Jekyll y Mr. Hyde ahí jugando de repente al Dr. Jekyll que sea tu aliado y cuando se transforme, Shin ahora te empieza a perseguir. No sé, se pueden hacer todavía muchas cosas con la propiedad. Y si no me equivoco, todavía hay uno o dos monstruos ahí que Universal tiene que podría aplicar al juego. Y bueno, este fue Horror Fight. Comenta aquí abajito si ya lo jugaste, si te gustó, qué pensaste. No se te olvide dejar manita arriba en el video, comentar, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de dónde andamos, qué estamos haciendo, qué estamos jugando y cada que publicamos nuevo video. Nos estamos viendo. hasta la próxima.